¿Qué pasó, Ramón? Señora, la policía, Leonor Ballesteros, está subiendo. ¡China madre! ¿Qué? O alguien me está siguiendo o te están investigando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes de algo? ¿Alguien que puede estar sospechando de ti? Esa que está tocando es Leonor Ballesteros. ¡Policía de la DEA, cap! A ver, Mónica, tranquila, tranquila. ¿Sí? ¿Quién es Leonor Ballesteros? De hecho, estoy saliendo con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!